Sonido Balear, cultura de club. Come back, please come back, come back, come back home today, to the pay we used to pay. Come back, please come back, 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 come back. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video And now you left me all alone With memories of how we used to be There's something that will never be You and me You and me Come back home to me Come back home to me Come back Come back Please come back 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Catch me, Catch me, Catch me, Catch me, Catch me, Catch me, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Catch me! 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 Gracias por ver el video. Sonido Balear, cultura de club.